En Junín, durante la primera fecha del rally de Jauja, se produjo este aparatoso accidente. Uno de los participantes perdió el control de su vehículo, haciendo que se despistara y diera varias vueltas de campana. Un grupo de personas se acercó a la unidad que era tripulada por Carlos Castro y Carlos Peral. Finalmente lograron rescatarlos. Afortunadamente, ambos salieron ilesos. Solo hubo daños materiales.